¡Muy buenas a todos! Estamos aquí de nuevo en Doubles y estamos con el parche 1-5-2 De repente nos han metido este parche con muchas novedades, muchas cosas como dos parches Nos retocan las chispas y nos hacen unos cambios que pueden estar muy chulos Sí, nos tocan las chispas, has oído bien, te la van a... Bueno, eso hablamos ahora, eso hablamos ahora Todo esto os lo comenté ya ayer a través de mi canal de YouTube en la pestaña de comunidad ¿Cómo? ¿Que no te hayas enterado? Eso es porque no lo de la campanita, ya estás suscrito Pero eso ya es tuyo, eso ya es tuyo con tus cosas, eso ya te lo dejo a ti Campanita ahí, código MyDragon, con el guión en medio, no se te olviden El caso es que tenemos rumores, dice aquí Comienza rastreando la quemadura exquisita Ojito, quemadura exquisita, ¿qué nombre se busca esta gente? Una espada forjada a partir de partes del Reza Kiri Flamígero o Caza Kosais Sombríos, iba a decir hombríos, sombríos en una misión para crear el siniestro y el corona de las sombras Es decir, que te dan una espadita muy chula del Reza Kiri y te dan una corona de lo que viene a ser el Kosai Ahí a tope, ¿vale? Pero en plano oscuro y eso O sea, que es tan chula, la verdad es que es tan chula Seguimos con los rumores y ya sabéis, los rumores son esas nuevas misiones que te da Oz El caso es que yo todavía no he hecho ni las tres primeras Pero eso ya son cosas mías, ¿ves? Eso ya son cosas mías Misión y cacería de línea Silver Nueva línea de misiones, con línea Silver Ahí lo tenemos Si han alcanzado la meta 6 de la senda del Slayer Encontré una nueva misión de cacería de misiones esperando en la 1-5-2 La llamada de Calgatauga Más o menos Esta misión, eh, altamente desafiante Las llevará a una isla helada donde Linnea Silver, la reino de los Skaldeskar Ha estado combatiendo contra un Skraib excepcionalmente peligroso Caltauga O sea, que tenemos un behemoth concreto con nombre específico Se llama Caltauga Y es chungo de narices Y no es un bofinal de escalada Esto es nuevo y mola, ¿ves? Ya ahí va metiendo cosas nuevas Esto me va gustando Nueva línea de misiones con un boss específico Que sí, que es un behemoth que ya tenemos Pero, oye, ya le han puesto un nombre, le han dado otro rol Y eso está castigo Nodos de reforja Año nuevo Nodos nuevos Encontrarán 5 nuevos nodos en la sección de reforja de armas en la senda del Slayer Desbloqueenlos para incrementar la cantidad de puntos de experiencia De arma que obtienes de muertes de behemoth Por ellos, Slayer O sea, que vamos a tener nuevos 5 nodos que nos van a permitir aumentar esa experiencia que nos dan los behemoth Oye, pues ni tan mal Estos nodos me gustan, nos ayudan a mejorar Con lo cual, bien Mis 10 es para ti Pases de evento Cuidado con esto Cuidado con esto Porque está indagando Y vamos al temita Dice Elijan fuego o hielo en dos nuevos pases de evento La locura de Ragnar y las alturas ardientes Bien Dices, dos nuevos pases Puedes elegir entre hielo y fuego, ¿no? Esto está muy bien El de fuego es una cosa que ya salió de bárbaros y tal Pero que está bastante bien, ¿no? Dices La locura de Ragnar contiene 10 niveles E incluye dos piezas completamente nuevas de armadura envuelto en hielo Mientras que a alturas ardientes Trae recompensas del pase de cacería de arenas ardientes Incluyendo armadura de bárbaros del desierto y árboles ¿Vale? Esto de los bárbaros ya es un pase que salió y demás Pero vamos a echarnos un vistazo en profundidad ¿Vale? Porque esto merece echarlo un pase O sea, lo que viene a ser en profundidad Y un miramiento, ¿no? Hay que te oteo Hay que te veo Que me centro y lo veo Qué bonito me ha quedado eso Frente frío Rasgid ha establecido contacto con los guardianes gélidos de Skaldeskar Protestores del reino invernal Aislados desde los siglos de los restos de las islas fragmentadas de eso Gregorio Flame no ha perdido ni un instante Y ha adaptado su característico equipamiento Para este último pase de cacería Aprender más Todos aprender más Aquí es una cosa aprender más Ahí pa 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 Bueno, y aquí tenemos lo de siempre ¿Vale? O sea, aquí no te voy a mostrar nada nuevo Esto ya es lo que teníamos antes Si no me equivoco, ¿no? Si, mi más esquí Mi más pistola Pum, 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 pum Volvamos para atrás Dices La locura de Ragnar Esto te lo trae el 4 de febrero Si ya lo tenemos Bueno, 21 de enero La locura de Ragnar La locura rana dice que se han escrito muchísimas odas a Ragnar El heroico Slayer de otro tiempo Cuya soberbia provocó su ruina Y lo llevó a un destino tan terrible Que no puede mencionarse en los círculos más refinados Hoy en día hasta Hoy en Que me trabo Que me trabo Suscríbete Que me trabo Hoy en día esta historia Antes omnipresente Es decir, constantemente hay influyente Y hay gente ahí con el boca a boca Es casi desconocida Entre los habitantes del Rasgate Pero Gregorio Flynn planea cambiar eso Gregorio Flynn ¿Qué quieres hacer con tu vida? Sigamos Ya sabes La locura de Ragnar Ragnar lo podéis asociar a un hombre vikingo De su última serie de vikingo que ha salido Es Ragnar Lockbrook Y un vikingo de la leche Ahí con el hachato loco Se carga a todos Hasta que la palma Hecho un poire Mierda Las alturas ardientes De Borbaring Slayer De Rocky De Serbikes Lanshine Y un cho Y por y por y Pues eso El pase de cacería antiguo ¿Vale? Ya está Pero que nos lo meten ahora Bien He estado indagando sobre estos pases Hay que tener en cuenta que Ya nos pusieron dos pases Hace un tiempecillo atrás Pero hay que recordar que uno de ellos Había como que pagar ¿Vale? Tenías que Era como de O sea Tú ya sabes Tienes tu senda elite Tu senda gratuita Tú coges y coges La senda gratuí O sea la senda elite Y ya estás pagando un poco ¿No? Ya sabemos que si completas Lo que viene a ser El plan de cacería Pues te devuelven los platinos Y te dan para el siguiente Perfecto Hasta ahí bien Chapo ¿Qué ocurre? Que con el nuevo evento O sea con el otro pase de batalla Lo pusieron como de pago Y tenías que pagar Y luego eran 10 niveles Y ya eran cosméticos Que se podían haber conseguido antes Y quedaba un poco así Yo he estado indagando por Reddit Y en Reddit básicamente Lo que nos han dicho es que Todo este conjunto El pase de cacería De los bárbaros Se va a poder conseguir En la tienda Así que yo no sé Si saldrá en el juego En modo de pagar Por esos 10 niveles Como salió la otra vez ¿Vale? En caso de que salga Para pagar los 10 niveles Mi consejo es que no lo hagáis No lo hagáis Porque van a salir en la bóveda ¿Vale? Además es que esto está dicho Por ellos mismos Voy a donde lo dicen Bien Ya estamos en el Twitter Donde os decía Que es donde he visto la información Yo lo he visto en Reddit Pero nos El de Reddit nos reenvía aquí Con lo cual hemos acabado en Twitter Y el caso es que Cuando ellos han informado en Twitter De todo este evento Alguien dijo Concretamente Manex Dijo Oye Esto es Un mini pase Y a lo que Dowles Le contestó Los cométicos de Burlaum También estarán en la bóveda Para los jugadores Que no quieran comprar El pase de evento Así que Es un evento aparte Yo creo que va a ser Un evento aparte En el cual Tú pagas por tenerlo Aparte de tener Tu senda elite O tu senda gratuita ¿Vale? Esto va aparte Y bueno pues Si no quieres comprar Lo que es mi consejo Pues ya sabéis Que en la bóveda Tranquilamente Podéis ir farmeando Moneda, moneda, moneda Hasta que salga Y ya lo compráis ¿Vale? Porque será cosas Que mucha gente Incluso ya tenga Si eres nuevo No lo tendrás No hace falta que pagues Ya lo conseguirás Tranquilo Relájate Y fluche Bueno y ahora que os he ahorrado Dinérito Vamos a seguir con las cosas Bien pasamos a los A los cambios de balance ¿No? A los cambios buenos Malos Gráficos tal De rendimiento Y esas cosas Bueno Empezamos por el tema De rendimiento Y básicamente Es que han bajado Gráficos de una cosa De aquí De aquí De allá Han mejorado el follaje Que es una palabra Que siempre me encanta decir Y el caso es que Cosas de mejoras Y los de Nintendo Switch Pues eso Se han reducido el follaje ¿Vale? Lo siento Ahora follajeréis menos El caso es que vamos A más cosas Pequeños cambios que nos hacen A lo largo de todo el juego ¿Vale? No voy a nombrarlos todos Pero nos vamos a enfocar En lo más importante De estos cambios Dicen que bueno Que han estado cambiando Cosas del overlay Es decir Que como ves una cosita El otro La experiencia Que si se ve más Se ve menos Han cambiado algunos iconitos Que ya iremos viendo en el juego Y ahí os hypeéis un poquito Y el caso es que nos ponen Por ejemplo Que los colores de dificultad Del mapa de las cacerías Han cambiado Sabes que tenemos siempre Cinco niveles por encima ¿Qué color está? ¿El rojo? ¿El azul? ¿El amarillo? Pues bueno Han cambiado los colores ¿Vale? Ahora es naranja Y si es muy difícil Lo tienes en rojo Pero si es demasiado difícil Lo tienes en morado En plan De 9-3 Que la palmas De un golpe Pues eso Ahí te lo ponen Estamos todos de enhorabuena Nos han puesto en el diario Que todas estas cosas Que tenemos De historia De lores De encontrar De cosas que nos han puesto De misiones anteriores En plan De encuentras esto Y descubrirás esto Consigues esto otro Y descubrirás Pues todo lo desbloqueado ¿Vale? Porque ya no se podían conseguir las cosas Y han dicho Pues todo desbloqueado Para todos Y así todos Vais a lo loco Con todo Así que ya tenéis Todo el lore desbloqueado Y demás Y algo faltaba Pues ya lo tenéis O sea que perfecto Ahí Para todos Vosotros Me regalo De mi para ti Pero de Fuera Isla En la pestaña de varios Nos van a meter Varias cosas Se nos añaden Pequeñas misiones nuevas Sobre todo para la gente Que está empezando Por el tema de la llave Los cofres Como explicando un poco De que funciona eso Y de que va la historia ¿Vale? Así que nos meten Misiones con llaves Cofres El gregario El gregario Que aparte de venderte las cosas Han dicho Vamos a darle un poco Más de utilidad al chaval Vamos a hacer que dé misiones Y ya de paso A la que da misiones Y esas cosas Pues guay ¿No? Pues es eso Y cambian cosillas Brillantes Y de arena Leo aquí Más cosas Nos cambian una cosilla De las misiones Dice que la misión de alquimia Por tu salud Y propósitos medicinales Ahora otorgan 500 rat 5 minutos de exploración Y 5 de combate Pequeño cambio Vamos a un punto importante Aquí quería llegar yo Economía La economía Siempre pensando en dinerete El caso es que se han reducido El número de chispas De aéter Otorgadas por cofres de patrulla Y eventos públicos Dice ahora Solo la última ola Del evento isleño Otorgará chispas de aéter Ojo Ojo Porque esto trae cola Si tú estás pensando En reforjar Necesitas chispas Concretamente 100 ¿Cómo se consiguen Esas chispas? Abriendo cofres de patrulla Y en los eventos De las islas Pero han dicho Shhh Que os estamos dando mucho Y luego os sobra No queremos eso O vamos a dar menos Y esto tiene una parte buena Y una parte mala Parte buena Que no tendrá chispas ahí Que te sobren a lo loco Pero que tú dices Bueno Si es que me sobren Me da lo mismo Las tengo ahí Las acumulo Y ya está En un futuro En un futuro Te pediré Que las pueda cambiar Por otra cosa Y punto Pero las tengo ¿Qué ocurre? Que han reducido La cantidad que nos dan ¿Eso qué quiere decir? Que ellos han estimado Que cuando tú llegas Al nivel 20 de arma Pues ya tienes que tener Esas 100 Pero en vez de tener 100 Ahora ponle que tenga Yo que sé Pongo un ejemplo 120 ¿No? Me lo invento Pues lo que han hecho Es reducirlo Para que en vez de 120 Tengas como mucho 105 Claro ¿Qué ocurre? A ver Esto es bueno Porque dices Bueno Hacen un equilibrio Hacen un balance Y está bastante bien Pero ¿Qué ocurre? Que si tú vas consiguiendo En vez de 100 120 Significa que Cada 6 7 niveles que subas Y vas a tener como uno gratis ¿No? Porque ya tenías una chispa Y simplemente tienes que subir El nivel y tal Y bueno Como que podías conseguir Más fácil ¿No? Que realmente Hasta que no subes El arma a nivel 20 Tampoco te lo iban a dar O sea que es un poco loco Entre comillas Yo creo que no es malo No es malo Porque si tú tienes que subir A nivel 20 el arma Y si lo subes a nivel 20 Consigues más de 100 Y lo intercambias Y subes a No puedes volver a intercambiar Otro corazón de Aether Hasta que tengas el nivel al 20 Y si lo subes al 20 Vas a tener otro 100 y pico Con lo cual No le veo problema a esto ¿Vale? O sea Es una cosa muy loca Que hayan dicho ¡Oh no! Me han nerfeado las chispas Ahora me dan menos Si realmente subes a nivel 20 Y consigues 100 o más Date con un gato los dientes Es que realmente no necesitan más Así que por ahí Sin problemas Nos cambian varias cosas Corrigen bug Y esas historias Y bueno Ahora por cierto El scam Ahora como te pegue un leñazo Cuando gira Te va a reventar más que antes ¿Vale? Lo bajaron Y ahora lo han vuelto a subir el daño Cosas que hacen Los repetidores Pues bueno Ahí siguen haciendo sus cosas Un dato a tener importante En cuenta En cuenta importante A tener el dato Dicho al revés Que suena mejor El planeador de nivel 3 Ya no pierde velocidad Al inclinarse hacia arriba Que eso está muy bien Cuando llegas a nivel 3 Y damos un poquito hacia arriba Para luego volver a coger Y pillar velocidad Y te caías Si no lo has entendido Créeme Yo tampoco Pero el caso es que ya ganes velocidad Por lo visto Los tónicos de asalto No funcionaban Ya así Si han solucionado Varios errores De lo que valen los nodos Se las sendan Slider O sea que Alguno valdrá más O alguno valdrá menos Ya lo veremos Noticia muy importante Sobre la escalada Dice los alien Que hayan maximizado Sus puntos de talento En una escalada Ya no ganarán Aether cargado Al romper partes Recibirán partes Estas de Vegemude En su lugar Esto quiere decir Que cuando tú Ya has completado La escalada Ahí en plan A tope del todo Que ya no puedes Añadir más puntos Pues lo que te van a hacer Es que cuando vaya rompiendo Puntos A partes de los Vegemude Y demás Lo que te van a hacer Es darte más Más tozos de partes O sea que para farmear Partes a las escaladas Están aún mejor si cabe Bueno y con esto Vamos a terminar Dice el entorno Dice se ha corregido Varios errores ambientales Y extraños Tales como Rocas flotantes Como Follaje flotante Y paredes invisibles Esto de paredes invisibles Me viene muy bien Porque tiene un vídeo Preparado para hoy Con unos links Que se han visto ahí De la fase experimental En el cual Vamos a enseñar Toda la armadura nueva Que va a venir Del nuevo Urska Y vamos a enseñar Sus poderes únicos Vamos a enseñar Una nueva célula Pero todo esto Va a ser en el siguiente vídeo Que tiene preparado para hoy Pero como ha salido Todo esto del parche Pues metemos el parche Tranquilamente hoy Y mañana Os voy a enseñar Todos esos efectos únicos Que va a tener La armadura Y la nueva célula Que está bastante curiosa Y tiene que ver algo Con muros Ya lo veréis Es una pasada Pero todo eso Mañana Así que si no te lo quieres perder Y quieres ser el primero En conocernos Ya sabes Suscríbete Mike Dragón en la tienda Y la campanita La campanita esa Que te informa de todo Una locura La campana Como funciona la campana Una locura Y con mi locura Me voy Que ya estamos muy largos de tiempo Adiós A cazar el jebus Dale callar Que ya estamos muy largos de tiempo